Hola, voy a hablarles el día de hoy sobre un país que no mencionamos hace mucho tiempo pero que en este canal tenemos la costumbre de ver las noticias de manera semi-regular y es nuestro vecino Argentina, porque hace mucho que no hablamos de ese país me parece justamente importante mencionarlo y ahora que asumió el nuevo gobierno peronista de Alberto Fernández me parece interesante ver cuáles son las propuestas que él está implementando y que va a aplicar a nivel país para justamente intentar mejorar la situación de Argentina y vamos a ver si es que la crisis económica en que se encuentra actualmente la podrá mejorar con estas medidas o no pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Osa Luis que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow así que muchas gracias Osa Luis por tu apoyo te agradezco justamente que hayas decidido aportar este monto y es gracias a ti y suscriptores como tú que hacen apoyo ya sea único o mensuales al canal que este proyecto sigue adelante y si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal abajo justamente en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual van a poder decidir hacer un aporte o no pero comencemos un poco con el tema de los anuncios que se están haciendo y cuáles son las medidas que se van a aplicar en resumen y comencemos con eso primero se van a hacer ciertos subsidios ciertos bonos ciertas fijaciones de precios y además alzas de impuestos comencemos con el tema justamente de de los bonos que ya mencionamos acá se van a realizar numerosos bonos a distintas personas en particular se harán unos bonos a los que son los jubilados y quiero leerles prácticamente que sería el plan que se va a aplicar por parte de Alberto Fernández que es el siguiente Fernández puso al ministro de desarrollo social Daniel Arroyo al frente del plan nacional contra el hambre el gobierno distribuirá cerca de 2 millones de tarjetas alimentarias que permiten comprar alimentos específicos a los hogares más pobres del país que es una tarjeta alimentaria es básicamente un subsidio aquellos que hayan vivido el periodo de Allende que reconocerán esto de las tarjetas de alimentos y en Venezuela también se aplican bueno en Argentina lo están implementando y es básicamente que para ciertos alimentos designados por el gobierno se permite su consumo y que se entreguen a las personas en el caso de Argentina no es que el gobierno maneje la producción ni te los pasa como ocurrió con Allende y también en Venezuela actualmente sino lo que le pasa ahora es una tarjeta que tiene un cierto monto de dinero con el cual pueden comprar ciertos productos y que están pidiendo también que les bajen los precios y entran las fijaciones de precios pero la práctica es que el gobierno está dando unos subsidios enormes a las personas que sale el dinero del resto de la población y como tampoco alcanza en Argentina con eso se endeudan aún más con organismos internacionales el resto de la población argentina deberá afrontar un alza de cerca del 8% de la canasta básica es decir, alza de impuestos tras vencer la exención del IVA aprobada el pasado agosto porque recordemos que lo mencionamos que Macri al final de su gobierno y yo creo que para ganar votos le eliminó el IVA a ciertos productos y era temporal y yo dije que era una medida buena y ojalá fuera definitivo bueno, ahora lo que se va a ver es que se elimina esta baja de impuestos en que se eliminaba el IVA para ciertos productos y ahora vuelve a aparecer el IVA y por lo tanto ahora los argentinos van a tener que pagar más por ese producto no porque haya subido realmente su precio sino porque simplemente le volvieron a poner impuestos bueno sin embargo la actual administración ha reflotado un programa del kirchnerismo que fija los precios de alrededor de 300 productos de consumo masivo por ejemplo leche, harina, aceite y arroz también ha frenado aumentos inmediatos en las facturas de luz, gas y agua así como en el transporte público y los combustibles ¿qué significa todo eso? frenar los precios bajarlo fijación básicamente el gobierno por ley está diciendo hey mira esto es muy caro ahora el precio es este por ley ¿y qué pasa cuando hay fijación de precios? ¿son realmente los productos más baratos? no realmente no lo que empieza a ocurrir cuando se hacen fijaciones de precios es que ocurren dos cosas generalmente dependiendo de qué tan lejana es la fijación de precios el precio del mercado empieza a haber escasez porque después un productor dice no me conviene vender porque me están jodiendo a veces está bajo el costo de producción o muchas veces ocurre que dicen no gano suficiente utilidad no vale la pena como negocio y no venden y después lo que empieza a ocurrir es que surge un mercado negro entonces se empiezan a vender los productos que tienen fijaciones de precios en el mercado negro y ahí empieza a haber también el tema del desabastecimiento y en el mercado negro son de un precio mucho más alto incluso que el que sería en una competencia de mercado porque se empiezan a vender muchas veces sin mucho control con respecto a sus precios del mismo vendedor en el sentido no de que el estado fije los precios sino control en el sentido de que haya competencia entonces a veces pueden venderte un producto mezclado con cosas nadie está seguro el vendedor muchas veces no vuelve a vender en medio regular se vende básicamente en el mercado negro también va de la mano de políticas de aumentos de impuestos y esto ya se anunció incluso desde finales del año pasado 2019 pero también con anuncios nuevos básicamente hay aumento de impuestos para los productos agrícolas en temas de exportación observamos que se suben a los productores agrícolas los impuestos particularmente a los que producen soya, trigo y maíz también tenemos que ver cómo aumentó el impuesto en un 30% para todos aquellos que hagan compras en el extranjero y todos los que compren cosas con dólares ¿cuál es la justificación de esto? que dicen que el gobierno necesita los dólares y con esto tienen que ser generosos entonces para solucionar las malas gestiones que ha hecho el gobierno argentino con sus políticas estatistas a lo largo de las décadas decidieron aumentar el precio de los productos al ciudadano común y corriente porque claramente cuando el gobierno se equivoca se tienen que joder al ciudadano común y corriente claramente lo que corresponde y esto significa que servicios que se paguen por ejemplo en dólares o con tarjeta de crédito aumentan automáticamente en un 30% su precio para todo lo que sea con tarjeta de crédito también si tú compras algo en el extranjero tal vez no sé aliexpress amazon cualquier cosa que quieres comprar en el extranjero automáticamente por impuestos va a subir de precio en un 30% si a ti te gusta tal vez usar spotify pagado netflix o cualquiera de estos servicios que son internacionales no hechos en argentina como la mayoría de los servicios en línea son fuera de argentina si a usted le gusta usar eso y pagarlo lamentablemente para usted va a aumentar en un 30% el precio de todos esos productos porque aumentó de precio naturalmente no porque el gobierno decidió aumentarle los impuestos para recibir más dinero de su bolsillo entonces cuál es el resumen de las políticas que está haciendo Alberto Fernández básicamente se le da abonos a los jubilados también se van a congelar los precios de ciertos productos se están dando unas tarjetas de alimentos para ciertas personas vemos un aumento de los impuestos y probablemente un aumento de regulaciones a la vez que se incumplieron ciertas promesas del gobierno Alberto Fernández que le han ganado ciertas críticas de la izquierda más dura en Chile al menos y un poco en Argentina en que no está anunciando aumentos de sueldos para los funcionarios públicos y los reajustes justamente se van a retrasar hasta fin de año a la vez que se hacen ciertos beneficios para los bancos ahora esos elementos uno pensaría que habría marchas masivas si Macri lo hubiera hecho se lo harían pero hay una cosa que ocurre en todos los países y en Chile también es así que cuando hay algo que sea esa política de ese estilo que normalmente no beneficia a los funcionarios estatales si lo hace un gobierno de derecha hay marcha y hay sindicatos molestos pero si lo hace uno de izquierda no dicen bueno es razonable podemos esperar es como lo que ocurrió en Chile con la ex presidente Bachelet cuando fue el anuncio del aumento de sueldo mínimo que lo aumentó como en un 5% en un 7% el gobierno de Bachelet y era un aumento relativamente bajo para lo que era común y ahí todos los sindicatos y organizaciones de izquierda dijeron no tienen toda la razón ya si es un momento razonable vamos a aumentarlo un poco pero o sea Castiel Piñera que yo no lo considero particularmente derecha es muy similar a Mauricio Macri anunció aumentos que eran sustancialmente superiores a eso marcharon porque decían que querían un aumento más de un 100% entonces es un tema también de gobernabilidad cuando hay alguien que no les gusta políticamente se hacen problemas se hacen manifestaciones y cuando es alguien de su sector no lo hacen aunque sus políticas sean similares o incluso sean peores las de su sector pero es un tema también partidista ahora personalmente creo que es bueno esto de que no se haga el reajuste y aumento de sueldos que anunció Alberto Fernández si ahora él no lo va a evitar de manera permanente simplemente lo retrasó idealmente habría menos funcionarios públicos los despedirían y les bajarían los sueldos a aquellos que trabajan en el estado porque Argentina es un país que digamos que un porcentaje importante de la población parasita a aquellos que producen en el mundo privado y el mundo estatal argentino simplemente es parásito del resto de la población como en todos los países pero en Argentina es mucho más grande el estado que en gran parte de los países pero bueno podemos ver que es una serie de políticas que realmente no creo que ayuden a la situación y no son buenas aumentos de impuestos que perjudican al ciudadano común y corriente tarjetas de alimentación que se saca del ciudadano también común y corriente y le saca dinero de su bolsillo a la vez que se endeudan con organismos internacionales posibles a final de año aumentos de sueldo para funcionarios públicos bonos para personas que también se saca del ciudadano común y corriente que le sacan el dinero del bolsillo a la vez que vemos fijaciones de precios lamentablemente no son políticas que sean muy exitosas y por lo tanto también son inmorales porque todo esto se financia no es del aire no es que el estado saque dinero así de sorpresa sino que justamente le sacan el dinero del bolsillo al ciudadano común y corriente si usted es argentino a usted el gobierno argentino le está robando y le saca el dinero de su bolsillo para pagar todas estas cosas estas políticas de carácter estatista y si no lo hace se endeuda con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional que Argentina también lo hace porque no le alcanza aún con todo el dinero que le roba a su población y por lo tanto se empiezan a volver dependientes con estos organismos a la vez que deciden muchas veces imprimir dinero que ahí simplemente empiezan a causar inflación y devalúan los ahorros de la población y los perjudican aún más lamentable y les menciono todas estas políticas porque hay que tomar en cuenta que Argentina es uno de los países con los impuestos más altos del mundo y aún así le siguen aumentando el impuesto a la población y después se preguntan por qué hay problemas y les leo el siguiente párrafo y con esto vamos terminando la presión impositiva sobre las empresas argentinas es la segunda más alta a nivel global solo superada por la que existe en Comoras un pequeño país de África formado por tres islas según los datos del último informe Doing Business un proyecto conjunto del Banco Mundial y la consultora PWC la tasa total de impuestos y contribuciones obligatorias que debe abonar una empresa local durante su segundo año de actividad es de un 106% expresada como porcentaje de sus beneficios y hay solo dos países que tienen justamente impuestos por sobre el 100% para las empresas y esos son Argentina con un 106% y Comoras con un 219,6% que es un país africano y aquí pueden ver el mapa incluso para que se hagan la idea incluso en Venezuela los impuestos son más bajos para las empresas una locura pero bueno ese es el camino que decidió tomar Argentina no voy a culpar a los argentinos en general porque sé que me están escuchando algunos que serán libertarios liberales porque allá tienen ese uso de sinónimo y a ustedes no los culpo a los peronistas sí a los que votaron por Macri también porque Macri hizo este mismo tipo de políticas también fijó precios a final de gobierno y se encargó constantemente de continuar con las políticas del kirchnerismo y ahora vemos justamente que en Argentina sin importar quién llega al poder se continúan con las políticas peronistas de fijación de precios de aumento del gasto estatal del proteccionismo para proteger la industria y esta serie de políticas fracasadas y inmorales que han aplicado ese sistema estatista a lo largo de los años de la industria de la industria Gracias por ver el video.